Vamos a bailar, mi chica y anita, mi mujer caliente, que bien sabrosita y ponte a gozar con gran sabrosura, un bonito avance, mueve tu cintura. Vamos a bailar, mi chica y anita, mi mujer caliente, que bien sabrosita y ponte a gozar con gran sabrosura, un bonito avance, mueve tu cintura. Vamos a bailar, mi chica y anita, mi chica y anita, mi mujer caliente, que bien sabrosita y anita, mi chica 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 y anita, mi ch